Messi en Argentina, Pipo Porque ni siendo el mejor Pa' que podan salvar a tu equipo Hey, espera que si soy rapero Mamá huevo, esto que va a matarte Y vamos al chancetero Y esto es un día de a mí Mamá huevo, cinco años Defuma Miami Defuma Miami, no es boli, el lapicero Recuerda que al final Mío, roli, un polo entero Recuerda que no es OG Sino de emoji Porque eres un roli Tranco de posero Yo no le di nada Este no te dice nada Ustedes no entendieron Lo que dice papi Tú estás a cero Porque cuando llego Yo te mato Pero como a cero Mira, caíste en mi juego Como los peones Robo tus ideas Como los ladrones Habla de que vengo en chacleta Pero eso no hace que me impresione Y la Villa Giraya Sube chacleta Y era de los mejores Era de los mejores Mamá huevo, estaba así Cuando era menores Ahora con todo el dinero Y quemando las flores No me llores Más huevo Que por eso uno progresa Y de tu maldito pasado A mí no me interesa Y tampoco me interesa Y tampoco doy lecciones Es más, arrodíllate Y salta tus oraciones No me impurezan Todas tus posiciones Si sus mejores temas O mis peores improvisaciones No No Sabes que habla Este maridito Mira cuando llega Ronnie H.I.L. El tipo El maldito Que te llega A ganarte sin micro Pa' que veas Como lo hago Solo chique A mi equipo Ya velo como quiera Yo soy el pasaje Zamba Que no entiende Que no es la altura De la voz No es la altura Del mensaje Viste con el rato Y con la puta Te la aplico A darte el mismo dólar Te quedas chiquito Ya salvaje Mamanuevo A ti no te voy a decir nada Y tú Yo sabía que Barney Ahora rapeaba Un cigarro no es bizarro Recuerda que al final El futuro Y las lenguas Te he adaptado El nudo En tu garganta Obvio que lo he desatado Oye melingla Puto de mierda Borre en su pasado Borre en mi pasado Pero voy en el presente Y en el presente Hijo de puta Te parto los vientos Para que veas Como lo hace Ronnie El referente El que es El ganador El campeón Está presente Va a caber Como te fumigo En este hijo de puta Te derribo Y tú le lloras a Barney Para que él pueda ser tu amigo Pero es que esto sí compito No era Barney Mamá hueva Era la vaca Y el pollito Te maté Por eso es que sigo siendo El favorito Te has crecido ¿Qué pasa amigo? Un cigarro te he pedido No son los campeones Los campeones vendidos Al final de todo Lloran por un nombre Que nunca han merecido Nunca he merecido Tú que has merecido ¿Quién eres? ¿Quién te conoces? Tú que has conseguido No he conseguido nada Para que veas como lo hago Y eso que no me he fumado La marihuana Yo sí Te amo Te amo Te amo Mano Mano Víjola te amo Mano Víjola Parece mi familia Ah si lo es Mano sí mano Con trap trap No tengo trap todavía Matemática es relaciones Ah no Porque no me la pones a mi Huevo No me relaciones Tienes puestos como Playlist a dormir Ah tú duermes con esto Con razón rapper también Yo 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 Ok Se lo damos Se lo damos En 3 2 Mátalo Ha llegado el show a la pista Y el flow a ti te encanta Papi tú quieres ganarme Pero papi arranca Porque cuando llegue el flow Pa tú no lo aguanta Vas llorando pa tu cama Arropao con tu manta Pero esa rima es tu Uy pendeja Porque vi dólar no lo deja Que es el que más tiran Está tirando rimas pareja Como quiero estar va que te acompleja Te meto tras la reja Yo me siento badabungo Y separo a esta pareja Otra pareja Otra pareja La vaca el pollito No lo deja Y siempre en las relaciones Están fumando Y el otro bicho Lo aconseja Mira Que voy a hacer con mi jeva Porque no tengo Ni panos zapatos nuevos Bueno coño Soy la vaca Porque No me de mamas el huevo No te mamas el huevo Oye Si tú eres precoz Tu jeva a ti te dice flash Yo soy money, money, skate MCO, LKO, cash No me interesa Si andan buscando relaciones en Tinder Es mejor ¿Por qué no te rindes? Tu sueño mojado Es que en alguien en Tinder A ti te de match Mira Ni siquiera me causas que interés Te pasaste Acaba de llegar Ronnie Y tú me la quitaste Esta relación Para que veas lo que traje Se te ve de verdad Es que se te ve lo salvaje Tomando el mundo de los muertos Sin avión Y sin pasaje Con este cortometraje Que a ti te traje Como quieras Hijo de puta Vas a ver que tengo la esencia Y tu relación con el blonde Ya no te hace ganar las competencias Ay Ya no me hace ganar las competencias Maldita sea Y tu relación Te hace perder la paciencia Espérate que ahora Yo vengo con clarividencia Tu novia a ti Te dejo mardito Porque no eres ciencia Yo no soy ciencia ¿Recuerdas algo? Te digo ver hijo Te digo algo Me llega el pincho Todo lo que digas Al fin a la pista Le elijo Nunca la corrijo Recuerda que tengo todo el estilo Que me caracteriza Después de que hiciste Esta mierda Y te botaron de tu casa Tu madre te cortó la relación Madre A este se le cortó la relación Se le cortó pero con la lengua Porque eres malo No te entendí nada de eso Llegó el Ronnie Enseñarte Te traje tú el peso Pero yo voy a darte aquí Te conseguiré la antena Estoy rapiendo tranquilo Ni siquiera quiero dar problema Pero no me digas rimas ajena Que voy a separarlo de ustedes Como la relación de ámbar Con el teorema Ay Que buena relación Eso va a ir a la sangre Bate choc A la ruido Pasta la talla Muchachos A la cuenta de Tres Dos Uno Replica ¿Qué quieres? Mano me gustó ese beat Déjalo Marico sí ¿Por qué no ponen dubstep? Mierda Doble time ¿Por qué no ponen dubstep? Mierda Mano me gustó ese beat Mierda No me gustó ese beat Mierda No me gustó ese beat No me gustó ese beat Dos Uno ¡Quieta! Pero como quiera Lo que ha sido un diluvio Tres Un minuto Que es lo que todavía juega Y un minuto Como quiera Y como quiera Te causa un diluvio Tú aquí tienes nunca De quemarle mamá vidola Para grabar en el estudio Es para grabar en el estudio Yo nunca en mi vida He escuchado un maldito tema tuyo No me vengas a hablar del estudio Porque tienes que estudiar Para llegar a donde está este Pero te voy a bajar de las nubes No he escuchado un tema mi hijo de puta Búscalo por YouTube Como quieras Tú con tus letras no me intimidas Y un tema mío Es mejor que todas las canciones Que has hecho en tu puta vida No lo creo No lo creo No lo creo No lo creo Por el rap me paseo Cuando veo No lo creo No lo creo No lo creo Porque tú aquí te cagaste Y puto yo no me cago Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso A la cuenta de Listo Cuenta de Tres Dos Uno Con Dios Replicas Vamos Vamo Mátalo Mátalos Mátalo 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 Quién empieza ¿Quién empieza? Los que me ganaron Que ya vía Tres Un Dos Y empieza Y sabidora, ok, hey, 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 vamos, ánimo, por favor, mano, dejen de cantarse, vamos, vamos, se lo damos, se lo damos, vale, 3, 2, 1, tiempo. Ahora me toca asesinar a la viejita Leticia, que mala relación pero con la cadena alimenticia, no, evite que ahora sí se envicia, ya dejamos al periquero y ahora es que los monchi los mata con tiza, lo mata con tiza, eso te fue abrió y conquiste, recuerda que al final al boom bap nadie resiste, ja, oye tonto, ve y tomate otro blister, parece solo un crusty, puro viejo sin chiste, y tú tomate otro smoothie, mamá huevo, tú eres un maldito gordo que juega acá los duty, no sales para la calle, por eso no la conoces, yo ando en la calle sonando los altavoces, claro que salgo a calles y en la calle yo rapeo, ja, en la calle la misma donde no te veo, te digo algo yo rapeo porque me la creo, y si te robo los lentes y venecos también me la creo, dale de bola, mamá huevo, igualito era una mami porque está por el Doral, yo ando por los Miami Real, yeah, chiquita, la que tú no te vives, la que andas con los caras y te donan y tú convives, no, no convives, que sabes tú de rap, vengo yo desde Plantation, esto es amor al rap, que sabes tú de algo, no sabes nada de rap, abre la puja putito porque viene un 7-Fup, pero no, que mi amor es el 8-11 que se destaca, tú no tienes amor al rap, tienes amores a la vaca, en Plantation mamá huevo, anda a escremar tu bicha, es por eso que tienes una mala dicha, Estamos con todo, estamos con todo Bien hermano, que duro Ok, foundation 3, 2, 1 ¡Dólar!